Televisa reta a la familia Fernández y asegura, la bioserie de Vicente Fernández se estrenará como se tiene planeado. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que la bioserie del cantante Vicente Fernández, El Último Rey, el Hijo del Pueblo, sí será estrenada este 14 de marzo a las 8.30 horas por el Canal de las Estrellas, tal cual como se tenía planeado. Ya que según aseguran, no se ha recibido notificación judicial alguna que prohíba su transmisión. Esto lo informa Televisa Univisión a través de un comunicado. Televisa asegura, Don Vicente Fernández siempre fue muy cercano a Televisa y siempre le guardaremos nuestro más grande aprecio y admiración. Con él siempre hubo pláticas pendientes a realizar la serie. Tan es así que en la preparación de esta contamos con los derechos de más de una veintena de sus más importantes canciones. Además destacó que para Televisa Univisión fue una sorpresa enterarse que algunos miembros de la familia prefirieron que la historia de nuestro mexicanísimo charro de buen titán fuera contada por una empresa extranjera. La empresa expresó que le preocupa que la familia Fernández pretendan censurar de la televisión mexicana con el argumento de que el nombre de una persona está registrada. Y detalló que con ese argumento cualquier figura pública podría registrar su nombre y eso impediría que la empresa o los medios de comunicación hablaran de ellos. Por lo que Televisa agregó, esta inmunidad que buscan haría que no se pudiera escribir ni nada de los políticos ni de personas del mundo artístico ni de cualquiera que registre su nombre. Esto no sucede en ninguna parte del mundo y arrojaría sobre México un manto censor sobre la libertad de expresión. Televisa Univisión destaca que utilizarán todas las acciones legales para asegurar que la censura no exista sobre algún tipo de contenido, ya sean audiovisuales o impresos en México. Y recordaron que alguna vez intentaron censurar películas como la ley de Herodes o el crimen del padre Amaro y destacaron que no se habían visto en una regresión libertaria como la que están buscando hoy los Fernández, asegurando. Esperamos que hoy no se quiera volver al pasado y que se permita que el público de México tome una decisión de ver en la pantalla chica. Dado lo anterior, el día lunes a las 8.30 estaremos transmitiendo la serie El Último Rey, el Hijo del Pueblo, y nos comprometemos a defender la libertad de expresión y acceso a la información de nuestras audiencias en México y en toda Latinoamérica. Así Televisa expresa su punto de vista y asegura que ellos sí transmitirán la serie Pase lo que pase, a pesar de que el nombre de Don Vicente Fernández esté registrado y no se pueda comercializar con él, como lo pretende hacer Televisa Univisión. ¡Suscríbete al canal!